¿Qué es el proyecto Cebiotex? Gracias por su asistencia. Perdona, no estoy acostumbrado a estos eventos. Es francamente difícil. Cebiotex nace hace siete años con una experiencia personal, digamos que traumática. Sara nos dejó con seis años después de luchar cuatro contra cáncer. En estos momentos te planteas la injusticia de este acto y te propones hacer algo para que otras Saras no pasen el mismo camino. Yo soy ingeniero textil y se me ocurrió algo muy simple, es decir, diseño una gasa, la hipregno con un quimioterápico y envuelvo su vena aorta para matar a todas sus células tumorales que de la quimio ni la radio ni la cirugía podían acabar con ellos. Esto fue el inicio y os lo explico para que veáis nuestro ADN pediátrico. Ahora entraremos en el proyecto en sí. Este proyecto es oncológico. Nuestra misión es dar herramientas a los equipos médicos para luchar contra el cáncer. Bien, como esta mañana se ha comentado, al empezar a divulgar mi idea, escuché muchas frases típicas, ¿no? Esto es imposible, dedícate a hacer gasas y algodones, solo hacer los americanos. Pero por suerte encontré San Joan de Déu, su fundación y la OPC, San Joan de Déu con sus equipos médicos y científicos y la OPC con sus equipos tecnológicos que me creyeron, creyeron aquel loco que desapareció un día por allí y nos pusimos manos a la obra y hemos desarrollado ya un tejido que está funcionando francamente bien en modelos animales. Les advierto que ahora vienen tres slides que pueden herir su sensibilidad. El primer slide es este. La Sara nos dejó porque los cirujanos, la quimio y la radión no pudieron erradicar la metástasis principal alojada en la arteria aorta. ¿De acuerdo? Esto es un problema que tienen hoy en día la cirugía en general y la oncología, adultos y niños, que es que cuando te sacan un tumor, para que veáis cómo trabajan los cirujanos y la problemática que tienen ellos, no están seguros de haber, digamos, sacado todas las células, ¿no? Y necesitan, por ejemplo, nuestra solución para cuando les preguntamos, oye doctor, ¿he quedado limpio? Pues nos puede decir sí. Y además te he puesto una membrana que asegura esto. Concretamente en pediatría es muy importante esto porque intentaremos evitar la radio y la quimio posterior, que los efectos secundarios son muy, muy grandes. Bueno, esto es el problema y nuestra solución es muy simple. Una vez el tumor se extrae, ponemos la membrana y aseguramos que las pocas células que han quedado se mueran, ¿no? Bueno, repito, en modelos animales lo estamos probando y está funcionando muy, muy bien. Esto es nuestro producto. Este producto está patentado en Europa, Estados Unidos, China, etcétera. Y como pueden ver es tecnología textil, es un tejido, pero está producido con nanotecnología, con nanofibras. Y nos movemos en el ámbito nano y nos permite, digamos, envolver el fármaco que es este. Y que este fármaco pueda liberar dos, tres semanas en el lecho quirúrgico, que son las semanas que necesitan los doctores para volver a hacer quimio y radio. Y que no digan, ostras, después de estas dos, tres primeras semanas vuelves a tener metástasis y vuelta a empezar. Y repito, para los niños esto es francamente doloroso. A modo de ejemplo, esto es un ratoncito que utilizamos para hacer los modelos animales. El tumor de la izquierda es el tumor que tiene la membrana, digamos, cargada. No tiene viabilidad. En contraposición a la parte derecha, que es el tumor con una membrana sin cargar, que el tumor tiene viabilidad. ¿Vale? Entonces aquí la solución está... Bueno, el problema está claro, la solución está clara. Aquí viene nuestra primera discusión. ¿Esto lo enfocamos a adultos o lo enfocamos a piedritrea? Por esto estoy aquí, ¿no? Cuando vas a ver los inversores que digo yo convencionales, las empresas convencionales, y le dices, es un producto pediátrico. Te dicen que no. Así de claro. ¿Por qué? Por una razón. Porque es un órfano. Hay muy poca población, ¿no? Entonces somos conscientes de que el CEP01 en nuestra plataforma irá a adultos, pero no queremos en ningún sentido que abandone nuestra obsesión pediátrica. Decirles, por ejemplo, que como pueden ver, los tumores que nos dirigimos ahora, pues tiene mucho que mejorar, ¿no? Hay un 60% de pólveras de supervivencia. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, en los últimos 20 años, solo se han aprobado tres medicamentos para cáncer infantil. ¿Vale? En cuanto al equipo, el equipo es un equipo multidisciplinar, con gente senior, experta en todas sus funciones, que se irá adaptando a medida que el proyecto avance, ¿no? A resaltar, Lucas Crowell, que está aquí presente, es doctor en medicina y en cirugía pediátrica, formado en Estados Unidos, y cada semana nos recuerda, y nos hace de Pepito Grillo, ¿no? Diciendo, yo esta semana hubiera puesto cuatro membranas para estar seguro que a este niño no se le reproduce la metástasis, ¿no? Xavier Luria, también es doctor en medicina, y es el que nos tiene que llevar a la Agencia Europea y a la FDA Americana, que son las agencias estatales, para que nos puedan aprobar el producto y la plataforma y poderla poner a los niños. Entonces, sin su trabajo no podremos, digamos, dar esta solución al mundo oncológico. En cuanto al modelo de negocio, el modelo de negocio es el típico modelo de negocio de capital riesgo, es decir, con una entrada y una salida muy determinadas, como nos comentaba en un ponente, ¿no? Es el triángulo de acero, ¿no? Tiene riesgo, tiene mucha rentabilidad y tiene liquidez. Nosotros queremos poner el segundo triángulo, ¿no? Que es el del impacto social. El segundo triángulo es el de la pediatría, ¿de acuerdo? El primer triángulo de acero es la oncología de adultos, que esto no hay ningún problema, queremos, por eso estamos aquí, ¿no? Incidir en la inversión social de impacto. Decir que la salida será vía suplicencia de la plataforma del producto o la venta de la compañía a estas multinacionales, que es como funcionan, ¿no? Dejándoles a estar que trabajen el primer tramo, más arriesgado, cuando ya entramos en fases humanas, que es fase 1 o 2, entonces ya se deciden y ellos tiran adelante el producto. Comentarles que ya estamos avanzando. Hemos cerrado el primer drug discovery que lo hicimos en las instituciones, en sus laboratorios. Corrieron el riesgo, Sancho Andadeu y la OPC nos apoyaron. Estamos ya con una primera ronda cerrada, en la que intervieron 58 inversores, el equipo promotor, los amigos, familiares y locos, más el Ministerio de Industria con UNENISA y Caixa Capital Risk, que es nuestro, digamos, padrino, ¿no? A nivel inversor. En estos momentos estamos aquí porque en febrero iniciaremos la segunda ronda que nos permitirá pasar toda la fase preclínica, preparar el producto para entrar a humanos, ¿no? En esta fase, pues tenemos previsto levantar un millón y medio de euros. Decirles que es una inversión de impacto por el tema pediátrico, decirles que el potencial de rendimiento de esta inversión es muy alto, multiplicado, antes decíais, por 10 o por 7, y que el retorno es en 6 o 8 años. Los tickets serán muy pequeños, a partir de 1.000 euros, porque cada persona puede aportar en la compañía lo que consideraría oportuno. Me he repetido, acabaremos con una fase 3, de unos 2.500, que es cuando entraremos en fases humanas y en preparar el deal de salida de la inversión. Vale. Para acabar, me gustaría acabar con una anécdota. Este verano estaba yo cenando con un inversor, un inversor que no tenía que ver con este negocio, ni con este mundo, y al terminar la cena le dije, oye, ¿por qué has invertido en nuestra empresa? Si no entiendes nada, ¿no? Y me dijo, dijo, mira, he invertido por tres razones, ¿no? La primera, porque la rentabilidad me interesa. La segunda, por el equipo que estáis, digamos, gestionando y tirando durante el proyecto, porque me merece mucha confianza. Y la tercera es porque todos tenemos hijos, todos tenemos nietos, todos tenemos sobrinos, todos tenemos niños creídos, y algún día podemos ir, por ejemplo, a San Juan de Adéu, ¿no? Y el doctor nos diagnostica que tiene un cáncer infantil, ¿no? La primera pregunta nuestra será, doctor, ¿hay solución? Y lo que queremos escuchar con todo el corazón del mundo es, sí, no se preocupe, tenemos solución. Pues bueno, Cebiotex, llevamos siete años trabajando en dar esta solución, y esperemos que ustedes pongan en práctica estas charlas tan interesantes, ¿no? Y empiecen a practicar, digamos, la inversión social de impacto con Cebiotex, que bien que es una empresa muy convencional, pero quiere poner el triángulo, ¿no?, de la inversión social de impacto. Y esto lo haremos desde Barcelona, ¿de acuerdo? Estamos competiendo con el MIT, por ejemplo, Massachusetts, que ha salido, ¿no?, con cuatro duros, pero el talento es mayor que ellos. Entonces, nos gustaría que nosotros vendéramos a los americanos esto, ¿no? Que me dijeran, no te preocupes que esto venda de América. No, aquí tenemos mucho talento, muchísimo talento, muchas instituciones, y nos falta vencer este miedo, ¿no? Por ejemplo, yo he dejado mi trabajo de ejecutivo y me he lanzado a la aventura, y estoy muy orgulloso, la verdad. Venga, buenas tardes, gracias. Gracias. Gracias.